hola qué tal yo soy la mar de sala y esto no es país para viejas vamos hoy con una receta súper fácil rica rica vamos a hacer pollo japonés con muy poquitos ingredientes y va a quedar crujiente y riquísimo con mucho sabor te digo rápidamente aquí tengo dos pechugas de pollo aproximadamente pesan medio kilo ya las tengo limpitas y lavaditas media cucharadita de jengibre en polvo una cucharadita podéis echar una si queréis ya sabéis que es que yo las cosas picantes como que no pero si queréis añadir una una cucharadita de ajo en polvo 60 mililitros de salsa de soja 60 mililitros de vino blanco sal pimienta aceite suave para freír un poquito de maicena para rebozar que mezclaremos con harina aproximadamente de dos a tres cucharadas de cada una pues esto es todo y esperarme que lo primero que voy a hacer va a ser partir las pechugas de pollo a tamaño bocado ya está venga y ahora hacemos la mezcla y el rebozado ya tengo el pollo partidito que antes he dicho la mezcla y el rebozado no la mezcla y el adobado lo vamos a dejar un mínimo 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 tiene que estar media hora luego si lo dejáis una horita o dos mejor todavía entonces esto es muy fácil añadimos a una fuente el vino blanco añadimos la salsa de soja añadimos también el jengibre hay que caiga todo bien y el ajito en polvo de momento esto es todo vamos a mezclar así y ya digo un mínimo por lo menos media horita que coja bien los sabores añadimos el pollo y ya tapadito lo vamos a tapar un poquito y lo dicho mínimo media horita y mientras tanto voy a preparar el rebozado ahora sí lo he dicho bien vamos a preparar el rebozado vamos a ver más o menos una dos y tres cucharadas de harina y aquí añadimos otras tres de maicena una dos y tres vamos a añadir aquí mismo también una cucharadita de sal ahí me parece mucho voy a quitar un poquito y vamos a añadir también la pimienta para luego ya no tener que estar añadiendo ni la sal ni nada ahí y removemos bien ya sólo nos queda esperar que coja un poquito el sabor y poner una sarténcita al fuego con aceite suave para que no nos sepa fuerte y ya veréis qué delicia pues ya tengo el pollo escurrido yo lo he dejado una horita no tengo más tiempo tengo todo preparado voy a ir rebozando y poniéndolo en un plato a mí me gusta hacerlo así cuando tenga todos los trocitos los freiré y os muestro la sartén que tengo ya preparada con bastante aceite venga pues hacemos el paso también podéis ponerlo si queréis en una bolsa vale y así le dais un buen meneo echáis toda la mezcla y le vais dando pero a mí me gusta hacerlo así creo que no sepa mi gusto coge mejor el rebozado así vamos sacudiendo un poquito y venga ya me quedo yo hasta que tenga todos preparados ahí pues ahora sigo yo pues ya tengo el aceite calentito y ya vamos a ir añadiendo trocitos no mucho de mucho en mucho para que no se nos enfríe el aceite y nos quede bien crujiente así más o menos cuando esté doradito por un lado le daré la vuelta ya no voy a poner más así suficiente vamos a ver cómo van los primeros trocitos después de dos o tres minutillos mirad ya se van dorando voy a ir dándoles la vuelta así que se nos haga bien tienen un olor estupendo ahí y tengo aquí para cuando estén hechos un platito preparado para ir poniéndolo con un poquito de papel absorbente venga pues ya sigo yo y luego ya os enseño ya lo tengo listo así lo presento yo lo podéis servir o con una ensaladita añadirle un poquito de limón que a mí es como me gusta o con un poquito de salsa de soja para mojar pero vamos es una auténtica maravilla he dejado aquí un trocito por supuesto yo ya lo he probado para que veáis como queda de jugosito por dentro me coge me coge la cámara me coge o sea queda pero jugoso jugoso es buenísimo pero rico rico como yo solo no sé si podéis oír como cruje en fin hasta aquí la recetuki de hoy espero que te haya gustado a mí me chiflan estas recetas canta conmigo suscríbete dale a like tócame la campañuela y olé recuerda siempre que te quiero un huevo y medio no lo dudes nunca adiós a mí me chiflame que te quiero un huevo y medio no lo dudes nunca te quiero un huevo te quiero un huevo y me chiflame te quiero un huevo te quiero un huevo y medio y yo te quiero un huevo que te quiero un huevo Gracias por ver el video